Estamos en el muelle de las Islas Marías, en la Isla Madre, esta isla que fue desde el porfiliato penal, cárcel. Ahora es ya un centro para la recreación, sobre todo para la conservación. Un centro para la recreación en cuanto al medio ambiente y a la historia. Estoy acompañado de los integrantes del gabinete de seguridad, de la secretaria de medio ambiente, del secretario de turismo. Y hoy vamos a nombrar al gobernador de las Islas Marías, de las tres Islas Marías. El comandante, capitán Jesús, está aquí con nosotros, nos acompaña. Y desde luego, siempre consultando y en común acuerdo con los gobernadores de Nayarit, Antonio Chavarría y el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel. Estamos trabajando porque pensamos que a más tardar en julio de este año, ya empiezan a llegar visitantes. No se va a permitir la construcción de ninguna instalación en las Islas, pero sí van a poder visitar las Islas. Quienes se embarquen en Vallarta, en Puntamita, en San Blas, en Mazatlán, y va a haber transportación. Barcos modernos, rápidos, confortables, para estar en dos horas y media en las Islas. Venir desde la mañana, disfrutar de todo este paisaje, de las playas. Subir hasta donde está el Cristo, apreciar el mural dedicado a Mandela. No hay que olvidar que aquí estuvo preso un gran escritor, José Revueltas, que escribió esa gran novela, Muros de Agua. Así se llama este centro recreativo dedicado a la cultura, a la historia y al medio ambiente. En honor de José Revueltas. Se extrañan algunos de por qué nombrar un gobernador en las Islas. Yo nada más quiero dar un dato. Fue director de las Islas Marías, el revolucionario que más admiro, el general Francisco J. Mújica. Fue director, gobernador de las Islas Marías. Hice un trabajo extraordinario con los colonos en ese tiempo. De modo que ahora Jesús va a seguir ese ejemplo para mantener bien conservadas las islas y que sean para el disfrute de todos los mexicanos. Es bellísimo el convertir una isla que fue prisión en un centro educativo. Me llena de dicha, de satisfacción.